Mi nombre es Ángela Uribe, soy profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Soy profesora asimismo de los programas encostados del Departamento de Filosofía. El Departamento de Filosofía tiene una riqueza que es muy notoria y que probablemente no es compartida con otros departamentos de filosofía del país y es que el grupo tan diverso de profesores que trabajan en él está dedicado a una variedad importante y significativa de problemas filosóficos. Y ese trabajo de investigación se hace con un conocimiento muy profundo de la historia de la filosofía, de la historia antigua, de la historia moderna, de la historia contemporánea de la filosofía. Si se han pensado en estudiar filosofía como una opción después de sus estudios de pregrado, tienen aquí un muy buen lugar sobre problemas del mundo que nos ocupan hoy. Todo el trabajo que se hace en esa área busca responder a nuestro vínculo con el mundo y a las distintas maneras como ese vínculo tiene lugar. Así que bienvenidos a decidirse por hacer parte de este grupo de gente estudiosa y de los grupos de investigación que hay en el departamento de interés que hay en el departamento por el país, por problemas que nos aflejan a todos solamente por ser seres humanos.